¿Para qué hablar de eso, Alejandro? Estaba loco. No sé qué pensé cuando me lo llevé. Y no sé cómo pude terminar casado con otra mujer cuando siempre has sido tú, María, la dueña de mi corazón y de mis pensamientos. ¿Sabes qué hago por las noches para poder dormir? No tengo idea. Recuerdo tus ojos. Tu mirada pura, tu mirada limpia. Esa mirada de la muchacha que me entregó su vida. La que depositó su fe en mí. Y te lo digo ahora, María, que te tengo tan lejos. Alejandro, por favor. Yo siempre te quise, María. El amor verdadero fue lo que yo sentí por ti. El que todavía siento. Te amo. Te amo, María. A Vanessa se le ha amargado mucho el carácter. Si supiera que no debería darse sus aires de grandeza, que... ¿Qué ibas a decir, Adolfo? Nada, 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 nada. Hay cosas que es mejor no sacar a la luz. Deben de guardarse para siempre. ¿A qué te refieres? No tiene importancia. Por favor. Papá, te tengo una gran sorpresa. Mi nieto. Juan Pablo. Qué grande estás. No. Te amo. Te amo. Mi notico. 酸.